¡Muy buenas noches! ¡Feliz sábado! Bueno, sábado, sabadete, día de Alcohyns... Pues no. Decidido. ¡Qué tururu! ¡Qué verde las han segado! No hay nada de nada y nada de lo que vamos a ver tampoco. O sea que está la cosa un poquito así. En fin, bueno, las decía Ionesco, ¿no? Las ideologías nos separan y los sueños y la angustia nos unen, es cierto. Las ideologías, pues pasa lo que pasa con ellas. Ninguna es perfecta, ninguna es la ideal y nadie tiene toda la verdad, así que a mí me la pelan. Los principios sí son importantes, evidentemente. Los sueños. Los sueños nos unen, claro que nos unen, por supuesto que sí. Y la angustia. Eso es algo que me decía, joder, ¿por qué los amigos de la mili? Tanto tiempo, tantos años, porque pasas momentos angustiosos en algunos casos. Los amigos de los malos momentos. Esa angustia, al final, es la que hace una buena piña. En fin, vamos a ver qué hay. Y dentro de esos sueños, más que sueños, realidades, ¿no? Yo creo que el tiempo y tu libertad es lo mejor que el dinero puede comprar, lo mejor que hay para el ser humano. Entonces, la libertad es evidente, no la tenemos al 100%, estamos dentro de una sociedad que tiene unas normas, con lo cual libertad es relativa. Pero el tiempo, ese sí que no es relativo, ese no, perdona, ese pasa factura. Y ese es el que sí tenemos que intentar comprar con ese dinero, con esos sueños, con esos objetivos que nos marcamos. En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Una cosita rápida, que es Sado Sabadete y se ha cumplido o no se ha cumplido. Vamos a verlo, venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Eso, suscríbete y dale a la campanita! Bueno, Bitcoin, Bitcoin está en diario a ver si consigue soportarse sobre la EMA20, que es esta línea naranjita que tenemos aquí. Sigo pensando que si el mercado no va, pues vendremos a nuestra línea nitro, que es la blanca, que es la que nos sostiene de forma bastante continua a lo largo del tiempo. Y decide si nos vamos abajo o nos vamos arriba. Pero, la intersección que tenemos entre la línea nitro y, bueno, pues la línea verde que tengo aquí marcada en la parte inferior de este canal horizontal que estamos marcando, nos está marcando aproximadamente 26.800. Mañana será un poquitito más arriba, no mucho, 26.900. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que decide el mercado hacer. Bien, tengo por ahí un gato que debe estar pegándose con otro. Ahí están las tortas chillando. Que eso la leche. En fin, ¿qué más tenemos? El VLX, ¿qué nos dijo ayer? Importante, ¿vale? ¿Veis algo que a mí me preocupa? Y sí que creo que es importante y es el volumen. Vemos cómo el volumen está definitivamente yéndose al carajo. Esto no está bien. Vamos a ver si a partir del lunes se recupera. Por cierto, el lunes seguramente se va a cumplir un objetivo importantísimo. Mañana lo veremos. Mañana me lo veremos porque tiene tela y si no, el mismo lunes lo vemos. A ver cómo va. Entonces, bueno, lo dicho, el volumen sigue cayendo. Sigue cayendo de una forma estrepitosa y bastante mala. Y, bueno, eso no está nada bien. Pero, bueno, vamos a ver qué tal el lunes a ver es normal que en estos días que tenemos de festivos pues siga como está. Ecedium, por su parte, ¿qué pasa? ¡Ay! Bien, sigue por encima del soporte. O sea, fantástico. Lo está haciendo muy bien, técnicamente bien. Y en estos días están chungos. Pero lo está haciendo bien. ¿Y qué pasa dentro de nuestros índices? Que hace unos días que no lo vemos. Bueno, detectando, digamos, tres días seguidos con unas velas en el índice de inteligencia artificial y Big Data, que fijaros las velas que nos está dando. Estas velas son unas velas muy positivas. Es decir, cada vez que el dinero baja, boom, otra vez baja, boom. Esto es tremendo. Esto es tremendo, ¿vale? Lo que nos está dando aquí. Si nos vamos al camino de cuatro horas, bueno, pues podemos ver esta caída. Esta zona con este subidón, caída, subidón, caída, subidón. Bueno, o sea, es muy marcado. Está muy bien, muy marcado. Así que, bueno, en definitiva, genial. La verdad es que bastante, bastante bien. Por su parte, bueno, el índice de juegos está, pues, horizontal, como el resto del mercado. Pero acercándose a la línea de tendencia, ¿vale? Esto es importante. En las Medium Caps, pues, están tonteando igual, lateralizando. Pero, bueno, en otro rango. Vemos que está dentro de ese triángulo que siguen formando ahí. En la parte inferior. Bueno, cualquier día irá en la parte superior. Primero creo que deberían tocar esta línea de tendencia. Igual que las Big Caps. Las Big Caps están dentro de esa ruptura. Y todavía no hemos hecho pullback. El día que estas hagan pullback, ojo, eh. Cuidado la pérdida de la zona de los 473. Porque es una zona muy, muy importante. Fijaros si es importante. Desde este, a ver, opa. Desde este punto que hay aquí. Vamos a marcarle. Toque, resistencia, 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 resistencia. Ahora no estamos soportando ella. De perder esta, evidentemente, nos iríamos a la línea de tendencia a hacer ese pullback. Que, bueno, pues más o menos buscamos en este punto. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a poner esto por aquí. Así lo tenemos un poquito más largo. Un poquito mejor. Bueno, que si no, no vemos los valores. El total market. El total market ha caído. La dominancia de Bitcoin ha subido. ¿Qué quiere decir eso? Que las altcoins, pues no se han portado bien. Y efectivamente, quitando, bueno, pues un par de ellas. Criterium, Badger, ANT, Melos un poquito. Neblu un poquito. Otro poquitito de chiliz. A partir de ahí, bueno, pues ya tampoco. Bueno, mira, los presets. Ahí, el dinero gratis. Ahí sigue a 0,88. La lucha. Yo pensaba, fijaos. Pensaba que se quedaría la zona de 0,76, 0,75. Incluso bajaría a la de 0,66, más o menos por esta zona. Pero de momento están aguantando bastante bien ahí arriba. ¿Qué le iba a decir? Bueno, y el resto, pues por debajo de 5%, ya hay pocas. Porque en realidad, si vemos en seguida, que estamos ya rápido en la zona roja. O sea, no está siendo un sábado o sabadete típico. Por eso digo que no hay nada de esto ni nada del otro. Entonces, los library gates cayendo. Pues esto es normal. Están en el centavo de dólar. Bien. Entonces, parece que es un porcentaje muy grande. Bueno, que es un porcentaje muy grande cada vez que suben y bajan. Está bastante bien. Storg, Injin. Bueno, ENJ, que pegaba una buena subida el otro día, pues ahora que el recorte es normal. Pero claro, se ha comido ya la mitad de lo que había subido. Esperemos que no se lo coma todo. Pero bueno, está en una zona que debería de ser zona inicio. Inicio de zona de soporte. ¿Por qué? Porque la zona de soporte que tiene viene desde este cierre. ¿Vale? Este cierre. Tenemos cierres aquí, cierres aquí. Entonces, bueno, toda esa zona hasta las mechas, que es justo donde está, es una zona auténtica de soporte. O sea, ahora debería de entrar por ahí y para arriba. Ya vamos a ver cómo lo quiere hacer. Si la pierde, pues ya sabemos otra vez. A la zona de los 0.38 o de los 0.36. Ajax también anda por ahí. Los Titan Arena. Bueno, pues toda esta gente. Básica Tension Token, 3,4. Igual que tampoco hay muchos beneficios, tampoco hay muchas pérdidas. Porque bueno, lo paje sí que es cierto que hay muchas más en rojo, ¿vale? Que en verde. Esto es una realidad. Y bueno, pues es lo que hay. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Volvemos al Total Market, que está bajando y la dominancia de Bitcoin está subiendo. Baja la cantidad de dinero en el mercado, pero sube la cantidad de dinero que se va hacia Bitcoin. Con lo cual, las altcoins son las que sufren. Sale el dinero de ahí. Bien, poco más que añadir. Sábado, pues bastante relajado. Llevamos unos días de la Semana Santa bastante tranquilos. No hemos hecho absolutamente nada. Aquí un 0.48, aquí un 0.45, hoy un 0.14, el día anterior un 0.02. O sea, no hemos hecho nada. Yo lo prefiero, ¿eh? Prefiero porque si cuando no hay volumen, no hay estos rangos, se pierde. Todo lo ganado anteriormente suele ser un indicativo bastante malo. Que estemos horizontales es un indicativo, por lo menos, de tranquilidad, que seguimos acumulando en la zona. Y a ver si de ahí salimos disparados. Y mañana veremos a ver qué tal abrimos los mercados. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertid como chacautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.